Imagen, texto, música. Imagen, texto, música. Imagen, texto, música. Imagen, texto, música. Lo veo llegar. Este festival Laberinto, que en su primera edición es traído a ustedes por la Corporación Laberinto y con el apoyo de la Fundación Entre Líneas. Realmente estamos muy felices y muy emocionados por abrir finalmente las puertas de este festival a la gente de Tunja. Ha sido el resultado de un trabajo de varios meses de curaduría, de selección y de gestión cultural. Y finalmente, pues esta semana culmina con la proyección de obras resaltables de enormes calidades de todo el país. Y pues también empezamos hoy con lo que sería nuestra dinámica académica de conversatorios con los directores, con algunos de los directores y de las directoras que están detrás de estos cortos que les vamos a mostrar. El día de hoy en particular vamos a hablar del primer programa, el cual ustedes van a poder ver hoy en proyección presencial en la Casa TEP desde las seis y media. Este es el programa Sombras en Latencia. Y bueno, pues en este programa nosotros reunimos obras que examinan las tensiones entre el presente y el pasado, la tradición y la memoria, la esperanza y el olvido. Todos los cortos que nos encontramos aquí hacen una propuesta estética, narrativa y crítica en torno a estos conceptos. Y el día de hoy tenemos el enorme privilegio de conversar con sus realizadores, directores y directoras que desde distintos lugares de la geografía colombiana lograron generar los recursos, los discursos y las imágenes que les ofreceremos el día de hoy en el Teatro TEP. Contamos pues con Edison Sánchez, director de Jower, uno de los primeros cortos que ustedes van a poder ver hoy en el programa. Este corto ya ha estado dando vueltas por todo el mundo, de hecho fue estrenado en la Verdinale del 2018 y pues nada, hoy lo tendremos en primicia pues en la ciudad de Tunja. Me gustaría entonces presentar aquí a Edison Sánchez que nos habla desde Manizales. ¿Cómo estás Edison? Hola a todos, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al festival, a la corporación, a ti por esta presentación, a todos los compañeros que me acompañan pues acá en este momento. Muchas felicitaciones a ellos también pues por tus trabajos, por la selección en el festival y bueno, aquí estamos para compartir un momento acerca como de estas experiencias y bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por el festival, enhorabuena por esta oportunidad para Tunja, para el cine colombiano y que sean muchos años de vida. Muchísimas gracias Edison, aprovechando que te veo hoy en un entorno rural tan bello, le doy la palabra ahora o presento, aprovecho para presentar a Juan Restrepo, director del corto Tierra al Viento. Hago pues esta referencia porque en el corto Tierra al Viento que ustedes también podrán ver esta tarde se van a encontrar con un paisaje rural bellísimo, yo la verdad que no había visto una representación tan bella del entorno rural colombiano en una pantalla de cine al menos en mucho tiempo, entonces pues bueno, Juan, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, muchas gracias Edison por esas palabras, me encuentro muy bien, estoy acá desde Medellín, los saludo desde este pedacito de tierra, muy feliz también de encontrarme en este espacio pues como compartiendo con todos ustedes, muchas gracias al festival por la invitación y a todos los asistentes pues en que se encuentran en este momento acompañando este pequeño encuentro. Muchas gracias Juan, estamos también con Sandra Pulido, directora del corto Ejercicios de Olvido, que es un examen fascinante sobre la memoria y el olvido precisamente a partir de las fotografías antiguas de los abuelos y los bisabuelos. Sandra, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gratamente complacida de todos estos espacios que están sucediendo en Tunja, soy de allá, soy boyacense y pues me enorgullece mucho que se esté produciendo y se estén generando este tipo de contextos donde podemos circular también nuestros productos audiovisuales y también hay una recepción y un intercambio de miradas con ejercicios audiovisuales de otros lugares. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y de hecho yo veía en tu biblio filmografía que precisamente te habías ganado alguno que otro estímulo aquí del departamento de Tunja y me preguntaba como qué vínculo tenías con la tierrita, como decimos, ¿no? Y me sorprende saber que eres de acá, francamente, no teníamos ni idea, habríamos podido incluirte también en el programa de Boyacá perfectamente. Sí, no, yo estuve como hasta los 19, 20 años, pues toda mi vida, toda mi infancia y pues me trasladé a Bogotá a estudiar artes plásticas y pero estoy en un momento donde hay un retorno, ¿no? Como un regreso a la tierra y paradójicamente todos los últimos proyectos que he realizado han sido en Boyacá y como una necesidad de volver al territorio. Bueno, muy interesante eso. En un momento tendremos la oportunidad de conversar tal vez como tu corto de ejercicios de olvido tiene que ver con Boyacá también, eso va a ser bien interesante. Y precisamente hablando de Boyacá, entonces aprovecho para presentar a nuestro último invitado el día de hoy, Alejandro Fetecua, director y formador boyacense, también con una carrera muy prolífica. Él es también parte del comité organizador de otro festival de cine boyacense, que es el Festival de Sogamoso, ¿no? El FECISO. ¿Cómo te encuentras hoy, Alejandro? Hola, Néstor, y un gran saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Pues muy grato el encuentro, me alegra mucho poder estar acá presente porque casi que vi de cerca el proceso de la creación del festival y de que tomara forma y de verlo ahora ejecutarse. Pues es una alegría inmensa que comparto con todos los organizadores y que comparto también desde el punto de vista de ser otro organizador de festivales en el departamento y pues de conocer cuál es el esfuerzo que se requiere para hacer un evento de este tipo. Me alegra mucho porque los resultados son impresionantes, la programación está tremenda, abordar unas temáticas muy interesantes que quizá hacían falta en el departamento, digamos, de determinadas maneras. Y bueno, pues qué chévere poder conversar aquí con todos ustedes. Perfecto, muchas gracias a ti, Alejandro. Y bueno, la idea es que a través de las preguntas que surjan en este conversatorio, ustedes nos puedan compartir la experiencia que tuvieron con el rodaje, la producción y la distribución de esos cortes. Yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes, sin embargo, lo que quiero es que a partir de esa pregunta que les voy a hacer, pues podamos entrar a conversar con algo más de libertad sobre los cortos que nos van a presentar esta tarde. Pero más que todo, pues sobre el ejercicio tal vez un poco ingrato a veces de hacer cine en Colombia por debajo de todos los radares y a pesar de pronto no hacer parte de las plataformas de distribución comerciales, que es precisamente para lo que existen festivales como este. En fin, pues sin más dilaciones, empecemos. Me gustaría empezar con Juan, director de Tierra al Viento. En su corto, pues bueno, su corto tiene una cualidad que a mí me pareció bellísima y es que explora el trauma de la violencia desde la perspectiva de dos personajes con una distancia generacional muy grande. Eso además en un entorno rural que, como les decía, pues yo francamente no había visto retratada de una manera tan auténtica y a la vez tan hermosa en una pantalla de cine. Mi pregunta es, ¿qué quería su merced lograr con el encuentro entre esos dos personajes que son concretamente, pues una niña y su abuelo? El encuentro entre esas dos generaciones en su corto. Bueno, cuando empecé a escribir la historia, pensé en un par de ancianos y en cómo envejecían un par de ancianos en el campo, alejados un poco de todo contacto humano alrededor y pues viviendo un poco como todas esas afluencias que genera la violencia en la que vivimos sumergidos en este país. Lo primero que grabé fue un film minuto en el 2012 que se llama País Feliz, que para mí fue una gran sorpresa todo ese proceso que se dio ahí, porque fue un film minuto que se rodó inicialmente para Imaginatón. Habían abierto Imaginatón a nivel nacional y lo grabamos para Imaginatón y trabajé con una niña que se llamaba Ana María y la niña sufría de cáncer. Luego de que terminamos de grabar, ya tuvo una recaída por una noticia muy grave que recibió y a las tres semanas murió. Nunca alcanzó a ver el corto ni el resultado de él y a los tres meses después de eso dieron como los resultados, a los dos meses dieron los resultados de Imaginatón y salió ganador. Bueno, pues como que esa experiencia me marcó mucho, ese ratico que había como convivido con ese ser, fue como una experiencia demasiado grande y sentí la necesidad de meter como esa necesidad y esas ganas de vivir que tenía Ana María en este cortometraje. Y pues la verdad inició como con esa intención, ¿cierto? Como de reflejar ese personaje de Ana María que llegara a interrumpir un poco la vida un poco cotidiana y mundana que tenían este par de ancianos. Pero también cargando con una historia encima, pues que es hacia lo mismo, ¿cierto? Un poco reflejada la violencia, ella cargando la violencia desde su hogar, trayéndola, digamos, a la casa de sus abuelos, pero viendo que el entorno de ellos también se encuentra, digamos, violentado de alguna u otra manera con todos estos entes de conflicto que son un poco invisibles, pues como a la imagen como tal. Es un poco eso, la relación de estos dos personajes que vienen siendo como un cambio general muy grande, un cambio generacional muy grande, donde se muestra la vida, pues donde se muestra ese renacer, donde se muestra como esa oportunidad que nosotros todavía tenemos de seguir, ¿cierto? Ahí, digamos, en la historia, en el cortometraje, una reflexión que llegan a través de la planta y el árbol, ¿cierto? Que ya lo verán, pues, en el momento en que presencia en el corto, en el que un poco se trata como de simbolizar esa relación de la niñez y la vejez. Genial. De hecho, acabo de recordar que al inicio del corto vemos una dedicatoria a Ana María, que es a la vez, pues, la protagonista, la niña protagonista del corto, pero, bueno, ahora con el contexto que su merced nos ofrece, tiene mucho más sentido y mucho más peso también esa dedicatoria. Sí, eso sí, a ella es dedicatoria. Luego, yo me pregunto si el hecho de que su merced haya decidido rodar en el campo antioqueño tiene que ver con, bueno, tal vez una cuestión meramente práctica, usted es de Antioquia, obviamente, y tenía, pues, allí una locación ideal, o si de pronto el hecho de que haya, pues, de que existan estos actores del conflicto dentro de su corto, pues, es algo que solamente podía suceder en un entorno rural antioqueño. Digamos, me interesa saber si la lección de rodar allí tiene, digamos, una justificación estética o narrativa, o, bueno, qué tipo de justificación en sí, porque insisto que la configuración del espacio en este corto me parece que tiene mucho peso, ¿no? Y me gustaría saber un poco más sobre eso. Bueno, pues, desde el corto siempre lo pensamos en la lejanía, ¿cierto? Que tuviéramos que transitar para llegar a nuestro espacio. Y tampoco es, digamos, como tan olímpico la idea de que esté el campo ahí reflejado, ¿cierto? Yo, pues, mi familia es campesina, vienen del norte de Antioquia, yo crecí, digamos, visitando constantemente esos lugares, también tenía una tía en la que visitaba todo el tiempo, era en el municipio de Ansar, un municipio, un pueblo, pues, de Antioquia, y ahí ya me tocó un par de enfrentamientos, ¿cierto? Eso era la guerrilla con paramilitar, y, bueno, pues, fueron un par de experiencias demasiado fuertes que me marcaron mucho, que era de eso de tirarse a la cama, debajo de la cama y quédese acá toda la noche, que esperemos a que se baje un poquitico como la tensión. Entonces, digamos que un poco la escritura y todo lo que lleva a tierra al viento es también un cúmulo de experiencias que están ahí reflejadas, ¿cierto? Y el campo es como otro personaje más, que es un poco distante a la vez, pero también es apacible, también es tranquilo, y a la vez es un poco agresivo, por eso es como los cambios del día y la noche, ¿cierto? Que en la noche aparecen como otros actores que en el día, por ejemplo, no son tan visibles, ¿cierto? Que igual en la noche siguen siendo invisibles, pero están ahí o se hacen sentir de alguna u otra manera. Claro. La gente, pues obviamente gente de Boyacá, mayoritariamente que vaya a ver el corto esta tarde-noche, se va a encontrar con una representación del campo que es en realidad, pues a pesar de que es el campo antioqueño, es muy similar a nuestro campo boyacense, yo creo que ahí tenemos algo, vamos a tener, vamos a encontrarnos con un elemento que, con el que, pues fácilmente nos vamos a identificar ahí. Luego, hay una pregunta que me acaba de surgir respecto a Tierra al Viento, y sobre todo por un elemento allí tecnológico, el aparato que la niña utiliza para escuchar música. Yo me pregunto si este corto toma lugar en el presente o en el pasado. El corto está dando una referencia del pasado. Estamos más o menos en el 97. Más o menos en la referencia del corto, y si es un elemento un poco que hace como dar a entender esa época, que es el Wattman, ¿cierto? Claro. Que es un elemento pues como fundamental, porque de cierta manera conecta como toda esa línea familiar, ¿cierto? De un papá ausente, pero que está presente a través pues como de ese elemento y de la música también, que es otro elemento, pues como que conecta y se vuelve poderoso, digamos, como en toda la historia. Genial. Y de hecho, pues a ver, en cuanto al espacio narrativo y en cuanto a esta contraposición de pronto que podamos hacer entre el presente y el pasado, obviamente, si se nos cuenta que Tierra al Viento toma, pues está ambientado en el pasado. Yo ahora pienso en Llover, ¿no? En Llover no es que tengamos el encuentro entre dos generaciones, pero sí vemos a un niño andando en las mismas calles en las que sus padres y sus abuelos habrán sufrido. Pero Llover es feliz. Hay un aura de esperanza en torno a la siesta que se toma en la tarde. El espacio que usted, Edison, construye en este corto es muy tangible, muy robusto. Me gustaría saber de qué manera llegó a eso, cómo logró darle como tanta vida a ese entorno en el que se mueve Llover y pues cuál fue su experiencia rodando en el Pacífico colombiano, concretamente que es el espacio en el cual se desarrolla esta historia. Bueno, yo conocí Bofayá 10 años antes, tal vez sí, un poquito más, no. Quiero decir, hace 10 años, hace 11 años conocí Bofayá y esta historia la filmamos con 6 años después. Bueno, pues, Bofayá después de la masacre fue trasladado, o sea, fue como reconstruido 500 metros hacia el sur. Entonces, el poblado que vemos ahora ahí en la película es como el actual Bofayá, ¿cierto? Es como un poblado que hicieron entre los gobiernos que precedieron luego de la masacre. Y es como un poblado con unas características muy similares a las de un pueblo como del interior del país, ¿cierto? Con sus calles pavimentadas, casas en concreto y tal. Pero el común denominador en el Chocó, en Bofayá, es, bueno, en el Chocó son casas de tabla parada, son los que están al borde del río, pues incluso pueden ser para fitos, ¿cierto? Es como otro tipo de arquitectura. Esto, lo que quiero decir es que el espacio ya estaba obviamente allí y lo que yo hice, y por eso fue que me demoré tanto en filmar, es que yo le invierto demasiado tiempo a la preproducción, yo le invierto mucho tiempo como a la creación del guión, le invierto mucho tiempo como a cierto trabajo no gráfico de acercarme a la población o al contexto con el cual vaya a trabajar. En el caso de que sean así como muy puntuales o específicos, y lo que hago es eso, como meterme un poco, volverme familiar para ellos, para entender un poco las dinámicas internas, entender, en este caso pues con Joer, y más uno que no pertenece a este contexto pues le queda más complejo como de interpretar, entonces entender más o menos por dónde es que este Joer podría moverse, podría, ¿cierto? a andar para darle un curso a la historia, entonces un poco así fue como la tarea para lograr como construir este guión y bueno, finalmente la película. Genial, pues de hecho aquí pues tenemos dos cualidades en común entre los primeros dos cortos de los que estamos hablando, ¿no? Joer y Tierra al Viento, ambos utilizan actores infantiles, en el caso de Joer, sin embargo, bueno, bueno, si mal no recuerdo, Joer no tiene como tal diálogos en el corto, porque el corto en sí no utiliza mucho de los diálogos, la mayor parte del tiempo pues del corto nosotros vamos a estar escuchando los sonidos de Ojayá, los sonidos de la naturaleza, y las voces pasan a un segundo, a un tercer plano, yo quisiera saber primero que todo pues de qué manera encuentra usted a Joer y digamos por qué decide trabajar con él, porque entiendo que allí tenemos obviamente un actor natural, tenemos a un muchacho que pues de pronto cumple el mismo papel en su trabajo, en su pueblo que lo vemos cumplir pues en el corto, entonces me gustaría saber un poco más sobre eso en primer lugar, y luego pues quisiera como indagar un poco más sobre esta cualidad del sonido en el corto, digamos, el hecho de que las palabras, como decía, pasen a un segundo, a un tercer plano, pues digamos como qué propósito podemos encontrar detrás de eso. Ok, bien, en cuanto a lo primero, hubo una visita de preproducción que tenía que ver precisamente con buscar como el personaje, pues del casting, Joer está basado como en una historia como basada en 100 hechos reales, pero cuando, pero yo quería, el personaje con el que quería filmar pues ya había crecido, ya era otro, pues ahora otra cosa, ¿cierto? Entonces, qué día fui como para buscar los personajes y justo vi a Joer conducir una carreta de estas aproximándose al puerto, con demasiada maestría manejándola así como si fuera el capo pues de las carretas impresionante, y el man era un pelado, como de 10 años en ese momento, y yo dije, no, este fue, y de lejos, yo todavía estaba en la lancha, no había ni llegado allá, cuando, cuando me puse ya a hacer el casting, lo busqué, y le dije como que igual venga, haga el casting, y vi como otros tres pelados, pero definitivamente Joer era como, como el, el propio. Y, y, y bueno, como que fue una decisión un poco como a ojo, fue una decisión como que de pronto en cierto momento terminó convirtiendo en un capricho, pero, pero que, que, que igual, pues yo sabía, pues como de fondo, ¿cierto? Uno siente como esas, como ese, ese sexto sentido. Claro. Que, que le dice a uno, bueno, es con él y, digamos, al frente. Eh, entonces, digamos que así fue como, como se eligió Joer. Joer no, no hace esto de la carreta todo el tiempo, él era un pelado que iba a estudiar común y corriente, lo que pasa es que un vecino, eh, dueño de la carreta, en ese momento que yo lo vi a bordo de la carreta, el man estaba como enfermo y no estaba saliendo a camellar, entonces era como un fin de semana y Joer le, le pidió prestar a la carreta. Pero entonces eso como que lo hace comúnmente y por ese motivo era que tenía como la habilidad ya para, para manipularla. Entonces, eh, igual como que esa actitud también le servía mucho a Joer como, porque era la que requería el personaje, como de que por iniciativa propia saliera con la carreta, ¿no? O sea, como que no era como una imposición o no era algo que le tocaba hacer o algo así, sino que en realidad lo quería hacer. Entonces eso era como también un motivo extra para elegir a Joer como protagonista. Eh, con respecto a lo de los diálogos, hay como, como una búsqueda personal en lo que hago de, a no trabajar con diálogos, eh, como que en la mayor cantidad de proyectos en los que intervengo, siempre procuro como trabajar como sin diálogos, me gusta mucho que, que las acciones, las acciones, los paisajes, los espacios tengan como, como su, como su, eh, paisaje sonoro, por decirlo de alguna manera, que también tiene un discurso, que también tiene como algo que incluso a veces es mucho más poderoso que las palabras. Siento que a veces el diálogo ensucia mucho la realidad, pues, como desde mi punto de ver la vuelta. Y, 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 y luego también a nivel cinematográfico te genera como muchas preguntas de cómo resolver las cosas sin necesidad de palabras. Y ese ejercicio ya de por sí me parece como muy emocionante. Uno, uno tratar de, 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 bueno, uf, esto, si, si este mal lo pongo a decir esto, esto, pues la logro igual, ¿no? Pero, pero, pero si la, para contarla sin que nadie diga una palabra es, 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 es interesante. Y creo que luego es bacano porque se logran cosas muy chéveres. Eh, entonces es, es como básicamente por, por una búsqueda personal para que la, las películas, siento yo, los trabajos que haga, pues como que logren una universalidad, ¿no? Como que se logren ver en, en cualquier país, eh, de, de cualquier lengua sin, sin, sin tanto rollo, o, o al menos como el, 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 la, 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 la menor cantidad de diálogos posible. Y también, pues, detrás de todo eso y como todo un fundamento para, pues, para crear imágenes propoderosas, como que saber ubicar la cámara y ponerla en un lugar, por, 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 porque hay muchas razones de por qué ponerla ahí y no en otro lugar, ¿cierto? Y, 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 y de composición. Ya luego, pues, como en cuanto al arte y, y la foto misma. Entonces, es un poco eso. Total, eh, el hecho de que, de que no haya muchos diálogos definitivamente le da un peso muy grande al espacio y yo creo que las voces de su corto son las voces del viento, las voces del río, las voces, eh, y los aromas también de, de, de Bojayá. Y a partir de lo que su merced me cuenta, pues, yo creo que uno también puede pensar a Jover como un símbolo, de cierta manera. Porque, a ver, pues, cuando uno piensa en Bojayá, y cuando de pronto otros directores piensan en Bojayá, pueden pensar en hacer un documental, ¿no? Y concretamente un documental sobre la violencia que se ha vivido y seguramente se sigue viviendo de alguna manera en un, en un entorno, pues, en un lugar como este. Pero, pues, aquí en su corto nosotros tenemos una visión, pues, completamente distinta, mucho más esperanzadora, digamos, pues, pues, desligada de, 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 de la violencia como, como, pues, factor determinante de lo que algunos llaman la Colombia profunda, ¿no? Y eso me parece muy valioso. Sí, muchas gracias por, por, por mencionarlo, porque realmente es también como, de esas búsquedas también como personales, de, evidentemente, el conflicto armado permeado como todos los individuos de este país. O sea, como que alguien que no, que no, que no se haya sentido de alguna forma vulnerado o atacado o lo que sea por, a raíz del conflicto armado, es como una gran mentira, porque en alguna cosa algo tiene que haber. Entonces, eh, en vista de eso he tenido como, o me gusta mejor como explorar, eh, aunque, eh, explorar como los temas sin necesidad de inmiscuir de una con la guerra, con algún conflicto así armado o con violencia, pues, extrema o ese tipo de cosas, porque no, no, como que no comulgo con ello, porque siento que en vez de, en vez de ayudar como al problema antes estamos como hundiéndonos, hundiéndonos un poco más, ¿no? Es como que, lo que vos decías, hablar de hoja ya y, y referirse o tener como el referente de las imágenes de la masacre, estas fotos a blanco, imagen de, 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 de un fotoperiodista famoso de, de este país, eh, y por, y por el, imágenes así por el estilo, siento que antes de, de, de ayudar un poco a esta comunidad y a este contexto que es realmente maravilloso, que es una comunidad donde se respira tranquilidad, paz, armonía, eh, con un, un ambiente de comunidad y de camaradería entre todos, así sean diferentes, así, así, así los unos sean afros o los otros sean indígenas porque comparten el territorio y viven felices, eh, entonces, siento que el mostrar esas otras imágenes generan como una apología a la guerra, es como, como seguir en la misma vuelta, ¿no? Entonces, como que no, no logramos salir y, 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 y no es que no queramos verlo y no queramos reconocerlo, ¿no? Obvio, claro, hay que tenerlo ahí presente, la memoria y, y, y saber muy, tener muy claro que lo que ha pasado, pues, ¿cierto? Pero, pero sí siento que hay que dar un poco más, hay que dar un paso porque, en realidad, a pesar de todas esas problemáticas que es de el interior del país, le, le, le sumamos como a estas poblaciones o les, o les, o les indalgamos ya como de alguna forma, como, como que los estigmatizamos, ¿no? Como, ah, eso ya, todo el mundo es, eh, tal cosa. Eh, uno conoce estas poblaciones realmente y, y, y se da, y se da, y se da cuenta que, uf, hay una cantidad de talento, de, de poder, porque realmente hay gente muy talentosa, eh, y, y, y personas con unas calidades humanas increíbles que tienen mucho que enseñarnos de allá para acá, mejor. Total, yo creo que es, definitivamente necesitamos como más retratos de este tipo de, de, de la Colombia, de esa parte de Colombia, ¿no? Porque es que desde el centro siempre la hemos percibido como, pues, el, el lugar en donde ocurren las masacres y ya, ¿no? Eh, y en ese sentido yo creo que hay un ejercicio también generacional, eh, que ojalá que a partir del, del, del cine, ¿no? Del, del, del ejercicio cinematográfico nosotros podamos empezar a, a revertir de alguna manera. Y precisamente sobre el problema generacional que de alguna manera toca yo ver y también definitivamente toca tierra al viento, eh, pues me gustaría ahora conversar un poco con, con Sandra, porque, pues, el problema generacional es definitivamente un, un factor central en tu corto. Sí. Eh, pero tú lo exploras desde otra perspectiva, ¿no? Porque, pues, allí donde Edison y Juan utilizan actores infantiles y, pues, utilizan narrativa, ¿no? Eh, tú utilizas el material de archivo y, pues, más bien un tono entre ensayístico y documental. Eh, las fotografías de los abuelos y los bisabuelos, las imágenes desgastadas por el paso del tiempo, las observamos en su corto para cuestionar la distancia entre las generaciones y también para pensar sobre la naturaleza fugaz de la memoria y el tiempo. Yo me pregunto si tal vez, gracias a la facilidad con la que nosotros podemos capturar y guardar imágenes en la era digital, esos ejercicios de olvido que tú planteas en tu corto, eh, no sé, tal vez se vayan a desvanecer o tal vez van a tomar otros matices. ¿Cómo sería ese corto o ejercicios de olvido si se hiciera dentro de 50 años con el registro obsesivo que nosotros tenemos de nuestras imágenes cotidianas? En el momento de hacer el documental, el ensayo documental, sí, obviamente se generó como una reflexión en torno a los medios y a los dispositivos, eh, en torno a la imagen y a la forma de archivar, de guardar memorias, guardar situaciones, y sí siento que eso condiciona evidentemente la forma de recordar. Entonces, eh, por ejemplo, pues, como para contextualizar un poco el inicio del ensayo, eh, parte de unos encuentros con unas imágenes huérfanas, con unas fotografías huérfanas que fueron encontradas en un mercado de las pulgas y, eh, pues, eran archivos que estaban, o imágenes que estaban como en un proceso de deterioro tal vez como por condiciones de la humedad o por la naturaleza propia del papel de ser frágil. Entonces, eso evidentemente sí generó como una reflexión de, mmm, una aproximación distinta a la imagen que es ahora, o sea, a diferencia de ahora con la sobreproducción que tenemos de imágenes. Es decir, antes, eh, con la cámara análoga teníamos un límite que era más o menos entre 32 y 36 fotografías y había también frente a eso un acto de fe, ¿no? Porque uno no sabía si la imagen iba a salir o no. Eh, ya dependía si salía sobreexpuesta, subexpuesta. Entonces, había una cercanía, una relación con la imagen supremamente diferente, ¿no? Había como más un tiempo de, o una conciencia sobre el encuadre, sobre el tiempo en el que la persona estaba posando, eh, y bueno, ya ahí venía también el proceso de revelado y el momento en el que uno le entregaban la fotografía. En este momento, pues, básicamente uno puede hacer una misma imagen 100 veces y creo que eso de alguna manera o para mí personalmente le quita cierta, eh, cierto significado, precisamente al momento de capturar la imagen. Entonces, creo que evidentemente el dispositivo sí condiciona mucho la manera de recordar. Y pues este es un ejercicio que parte, para contextualizar nuevamente, de un encuentro con la única fotografía que existía de mi bisabuela y que por el paso del tiempo era una fotografía que estaba bastante deteriorada, que tenía fisuras en el papel y pues que la imagen estaba como condenada a desaparecer en el tiempo. Entonces, eh, recalco mucho que es un ejercicio también que tiene que ver con el fracaso. De hecho, el fracaso es algo muy constante en mi trabajo, que no lo veo como un defecto, sino como una cualidad y ya aprendí a convivir con eso. Y pues el fracaso se hizo aquí presente en la medida en que intentaba hacer una persecución del recuerdo de mi bisabuela, pero pues siempre había un gesto que en vez de reconstruir memoria me mandaba ver hacia el olvido, ¿no? Entonces se hizo un ejercicio con un retrato, con una persona, un perito experto en retrato hablado, donde se entrevistó a varias personas para tratar de reconstruir una imagen, pero pues todos los retratos salieron diferentes, entonces ya se generaron como más cuestionamientos respecto a la forma de recordar y que el recuerdo está muy ligado a la emotividad, ¿no? Y que esa emotividad evidentemente subjetiva. También viene un otro ejercicio donde, bueno, ahí fue el retorno a Boyacá, al lugar donde ella estaba enterrada, y particularmente en ese lugar, en ese cementerio, le habían borrado los nombres a los muertos por un accidente. Entonces muchas tumbas se quedaron sin una manera de ser identificadas, y aparte de eso, pues, por como regulaciones de parroquiales, pues algunas tumbas se iban a demoler porque estaban siendo olvidadas, entre esas la de mi bisabuela, entonces fue como una necesidad de recuperar todo el tiempo, ir en contra de la corriente dentro del corto para tratar de capturar su memoria, pero al mismo tiempo fue todo un fracaso porque nunca lo logré. Incluso llegamos al punto de hacer la exhumación de su cuerpo, pero pues no se encontró ningún cuerpo. Entonces creo que todo le apuntaba hacia el olvido, por eso se llama ejercicio de olvido, y más que todo, más que una historia autorreferencial o hacer como una especie de homenaje a alguien, era más el registro de su desaparición en el mundo, básicamente. Sí, de hecho, acabo de recordar que hay una parte del corto, precisamente cuando empiezan a reconstruir pues la fotografía a partir de un retrato hablado y como que, pues, cada retrato era distinto, ¿no? Hay una parte del corto en la cual tú haces una superposición de todos los retratos, ¿no? Que se generaron allí y, pues, planteas como que esta es la figura real de tu bisabuela, ¿no? La conjunción de todas estas imágenes generadas por la memoria de varias personas que la conocieron. Y, pues, tratando de pensar en, tal vez, en la vigencia o la contemporaneidad de estos conceptos, yo diría que en la era digital, pues, y en el hoy en día, pues, el hecho de que nuestra imagen se construya a partir de la percepción de muchas otras personas, pues, eso definitivamente, pues, es humano, es universal, ¿no? Y, en particular, yo creo que hoy en día la imagen también nosotros la construimos, nuestra propia imagen la construimos a partir de ciertas proyecciones que nosotros hacemos en plataformas, bueno, por ejemplo, en las redes sociales y todo eso. Porque yo sigo pensando como en de qué manera nosotros podríamos aproximarnos, ¿no?, a un ejercicio similar a este, pero desde lo contemporáneo, desde el día de hoy, ¿no? Claro, no, y estaba pensando justamente en lo que dices, yo creo que antes la construcción de la memoria era a partir del otro, pero ahora creo que uno mismo construye su imagen, lo que tú dices, cómo quiero que me vean y por eso es que construyo en las redes sociales un perfil y cómo quiero que me recuerden. Yo creo que ahorita tal vez es menos difícil olvidar, ¿sabes? Porque lo que comentaba, hay una sobreproducción de imágenes absurdas y se está como subiendo todo el tiempo como acontecimientos incluso banales en las redes sociales de lo que las personas hacen y pues eso está como, es como un álbum fotográfico, o sea, si uno piensa en el concepto de algún álbum fotográfico que es una cuestión interna, de la familia, que es objetual, ahora es como un álbum fotográfico pero ya más público, ¿no? Yo publico la forma en que quiero que me recuerden o ser recordada. Entonces, digamos que nunca me ha planteado la posibilidad de cómo sería ese ejercicio desde los medios contemporáneos, pero creo que evidentemente sería más difícil de que sucediera porque hay una producción grande de imágenes y es mucho más difícil que una persona sea borrada completamente. Claro, y de pronto ya no nos afrontamos con la idea del olvido, con la cual efectivamente tú te afrontaste cuando trataste de recuperar estas imágenes o cuando fuiste al cementerio. Nos afrontamos con el hecho de que tal vez es innecesario ya recordar todo es tan inmediato y las imágenes las tenemos tan a la mano que gradualmente pues ya casi que ni requerimos de estos medios para poder pues capturar o preservar la imagen de alguien o la imagen propia, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo creo que igual frente a la ausencia de una persona en, digamos que en esta época contemporánea igual queda una aproximación con sus archivos, ¿no? Con sus plataformas, las que quedan, digamos yo me he dado cuenta muchas veces por ejemplo en perfiles de personas que fallecen que igual llegan y le escriben al muro o no sé, es una dinámica muy extraña, quedan los mensajes, los audios de WhatsApp, o sea, es más fácil acceder a esa persona desde la memoria a partir de todos esos archivos y esos vestigios digitales que van quedando de ella. Claro, sí, yo creo que de alguna manera esa presencia fantasmagórica que queda en una fotografía o que queda en una fotografía y una fotografía además que se desgasta, de alguna manera todavía queda en la era digital, pero como tú dices, por ejemplo en un perfil de alguien que murió y está lleno de mensajes o de estados o de, bueno, también de fotos. Eso me parece fascinante. Sí, incluso pues se están, pues se han visto como experimentaciones de realidad virtual donde digamos que modelan en 3D a la persona fallecida para generar un encuentro con unas gafas, esas son cosas súper extrañas también, pero donde está inmersa la tecnología precisamente como para llenar esos vacíos que quedan en la ausencia. Sí, y bueno, pues respecto a lo que es la memoria y el olvido, Alejandro también se pregunta por eso, pero pues desde la perspectiva de la tradición. Acá las cosas toman otro relieve porque en el corto de Alejandro, el decir de los tiestos, nosotros nos aproximamos hacia las implicaciones que tiene olvidar una tradición. En el caso de este corto, pues una tradición artesanal y pues que eso implica además dejar a la deriva a las personas que se sustentan de esa tradición. Allí nos enfrentamos pues con un problema social, evidentemente. Entonces me gustaría preguntarle a Alejandro de qué maneras podemos pensar el de la memoria como un problema social y de qué forma puede el cine ser una solución a ese problema. Pues es bien complejo pensar la memoria como un problema social porque también es como un problema que no todos estamos dispuestos a asumir, sí, o a enfrentar. Como que, y eso fue, digamos, una evidencia muy clara cuando construimos este documental porque inclusive nosotros llegamos a la temática casi que por accidente, sí, tampoco era algo que tuvimos nosotros presente o como algo realmente, una intención clara ahí, sino que estábamos haciendo un scouting para otro cortometraje. Entonces llegamos a una población muy cercana donde están estas artesanas, que es el municipio de Tutazá. Y bueno, en Boyacá hay como un dicho muy conocido que es como la virgen donde hacen los tiestecitos, ¿no? Que ese es como el lema de ese municipio de Tutazá, que lo dijo supuestamente Simón Bolívar antes de Pantané Vargas, y bueno. Y resulta que al llegar allá la mayoría de la gente ya ni siquiera recordaba que eso pasaba, que pasaba en ese lugar y la única persona que lo recordaba era un señor ya muy mayor que estaba en una esquina del parque, al que fue que le preguntamos dónde están los famosos tiestos de los que se habla mucho o por los que se reconocía este lugar. Y él dijo, pues la verdad es que aquí hace un montón de tiempo eso ya no suena, no aparece, nadie sabe más de eso. Y nosotros les dijimos, pero no hay ni una sola fuente ya. Nos dijo, pues quizá unas señoras en la vereda Tuaté, que es la vereda de ellas, quizá son las únicas y las últimas en trabajar con esa tradición. Y yendo por otras ramas, digamos, de esa búsqueda, entonces yendo hacia la institucionalidad y a otras personas que quizá hubieran trabajado sobre ese tema, realmente la mayoría de cosas se habían desechado ya. Sí, se había olvidado completamente que eso tenía una relevancia, porque además, digamos históricamente, pues estas personas desde la época precolombina eran las que proveían de tiestos al cacique, por ejemplo, su amok, ¿cierto? Y eso es una cosa, o sea, por consiguiente la tradición de ellas es muy antigua, pero nunca se llegó a prestarle la atención suficiente. Siempre estuvo como en un término medio, porque además ellas también rechazaron esa idea de la industrialización, ¿sí? Ellas sentían que al industrializar ese proceso, entonces iban a cambiar sus técnicas, iban a cambiar las piezas que fabricaban, que no iban a tener la misma calidad, o sea, que no iban a respetar como la tradición, ¿no? Entonces eso también frenó mucho, quizá ese trabajo de reconocimiento, que pues es muy válido que también lo hayan pensado así, ¿no? Pero digamos en el institucional quizá eso frenó, porque dijeron, no, pues si no las vamos a industrializar, entonces de qué otra manera las apuchamos, ¿no? Entonces es bien complejo y yo pienso que la labor del cine, pues desde una perspectiva muy casi etnográfica, si se quiere acercarse precisamente a esos procesos y un poco pues inmiscuirse en ellos y ver cómo se desarrollan, pero no solo limitarse al proceso como tal, sino a lo que se ha construido alrededor de ese proceso, porque también, digamos, la vida de ellas es completamente muy diferente a la nuestra, digamos, en los pueblos, en los cascos urbanos o en las ciudades, ¿sí? Ellas parece que viven en el pasado, tal cual, ¿sí? La veredad donde viven ellas, que como les decía Estuate, es un lugar muy, muy lejano de un casco urbano, en el que, digamos, la única forma de acceder es a través de algún camión o pues a pie, pero es muy largo el recorrido, la leche y el pan pasan solo una vez en dos días y cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces no tienen luz también, por ejemplo, servicios públicos, mucho menos. Entonces casi que nada ha llegado a ellas, ¿sí? Lo curioso es que sí han llegado muchos a ellas, ¿sí? O sea, y me refiero como con la idea de aprovechar sus habilidades, ¿sí? Que eso es un problema también, porque esa misma idea como de extraerles el conocimiento y de no retribuírselo de ninguna manera, pues, dificultó inclusive nuestro proceso también, porque ellas pensaban, pero ustedes van a hacer lo mismo otra vez, van a venir, tomar nuestro conocimiento, grabarnos o lo que sea y luego irse y nunca más volver y desaparecer y quedar como con esto en la misma situación, ¿no? Y precisamente eso es lo que hemos tratado, o lo que no hemos hecho, ¿sí? Lo que hemos tratado es de acercarlas a otras, como otras plataformas que puedan impulsar su proceso también, pero entonces ahí nos enfrentamos a otra dificultad y es que, pues, no hubo transmisión de conocimiento, ¿no? La memoria casi que quedó en ellas, ellas son las que saben ese proceso, las señoras todas tienen más de 70 años, algunas 80, inclusive un poco más, entonces cuando ellas mueran, ahí va a quedar el conocimiento, ¿sí? Claro. Y es un problema mucho más difícil, obviamente, de frenar o, digamos, de tratar, ¿no? Porque si no se hizo ese proceso con anterioridad, ahora es un poco más difícil que alguien en la misma comunidad, por ejemplo, se interese, porque además es una comunidad ya muy reducida y de personas ya mayores, ¿no? Como con otros rumbos. Claro. Eso le permite a uno pensar precisamente ese problema de la memoria desde una perspectiva como más tangible, ¿no? Porque ahorita con Sandra conversábamos sobre la memoria que nosotros podemos tener de nuestros familiares, de nuestros ancestros, ¿no? Pero pues es una memoria en cierta medida o en gran medida abstracta, pero aquí ya lo tenemos, pues, manifestado en un elemento tangible que, pues, es una artesanía que de pronto, pues, ya no tiene los espacios que tenía en otras épocas y, pues, que se iría al olvido junto con las personas que la fabrican, ¿no? Las personas que la hacen, que son estas señoras, estas ancianas, que su merced nos muestra en el corto el decir de los tiestos. Y, claro, pues, la pregunta de qué puede hacer el cine al respecto es bien difícil de responder, porque, pues, aquí uno se enfrenta con un proceso de, pues, un proceso social, esencialmente social, de marginación y todo esto que, pues, ciertamente no se puede resolver sino a partir de pronto, bueno, de políticas sociales particularmente, pues, no haciendo cortos, ¿no? Sí, inclusive también un poco como dilemas éticos, ¿sí? Hasta qué punto uno debería ya intervenir realmente en la comunidad y en su proceso, ¿no? Pues, sí, definitivamente ya es algo de lo que uno debe tomar distancia y, pues, verlo desarrollarse, ¿sí? Un poco eso siempre lo hemos estado pensando porque como ya había esos antecedentes y ver que ellas definitivamente eran como, pues, como con la idea de alejarse más bien de eso y de no permitir grabar ni nada de ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces pensábamos, quizás estamos interviniendo en algo que ellas definitivamente no quieren, ¿no? Después terminaron accediendo porque ellas tienen mucha pasión por ese proceso, sí, lo aman, les encanta, es por lo que han hecho su vida, ¿cierto? Y tampoco quieren que se vaya con ellas, pero, pues, ya los límites del cine y del audiovisual yo creo que llegan hasta un punto o uno puede llegar hasta un cierto punto, ¿no? Porque ya se han visto casos en los que quizá intervenir tanto o ir tan profundo no sea tan benéfico como para la comunidad, tanto para la comunidad como para los realizadores. Claro. Y, bueno, pues, ya sea que estemos hablando de la memoria de un trauma por parte del abuelo que vive por allí en el campo o la memoria o la decisión de pronto tomar una divergencia de una memoria nacional traumática y hacer un corto como Jover o precisamente la memoria fotográfica de los ejercicios de olvido o la memoria de la tradición acá. Creo que todos estos cortos tienen en cuenta o tienen en común en alguna medida eso, ¿no? Que lidian con ese problema de la memoria, con ese problema de las generaciones. Entonces, ya para ir cerrando, pues, me gustaría hacer esa pregunta, esa misma pregunta abierta para todos los invitados y para Sandra. ¿De qué maneras podemos pensar el problema de la memoria con un problema de pronto que el cine pueda solucionar, entre comillas, y de pronto también con un problema social? Pues, yo creo que el cine permite salvar un poco ciertas cosas, ¿no? O sea, el cine documenta, el cine salvaguarda, el cine se encarga precisamente de retratar, por ejemplo, lo que comentaban sobre un proceso donde va desapareciendo ciertas tradiciones. Entonces, obviamente, pues, lo que decía, el cine cumple cierto papel hasta cierto punto, pero veo yo la función precisamente de que preserva, preserva y sirve para, pues, obviamente documentar y digamos que proyectar ciertas imágenes o situaciones ya hacia futuro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo precisamente con todos estos archivos análogos que he venido encontrando, no solo en fotografías, sino en cassettes de V8, VHS, he tenido la necesidad de digitalizarlos, pero precisamente para salvarlos de la desaparición que eventualmente, pues, van a recibir en algún momento. Entonces, siento asimismo como que el cine puede llegar a cumplir esa función. Claro. Edison o Juan, ¿tienen algo que decir al respecto? Pues, yo creo que Sandra tiene mucha razón en lo que dice, pero creo que el problema va más allá de los realizadores, ¿cierto? Y es el material que queda si lo absorbemos o no, porque mucho de ese material, pues, queda archivado, como queda un álbum de fotos pues, guardado en una biblioteca. Entonces, el problema de la memoria yo creo que también es algo más un problema cultural también y educativo, ¿cierto? Que creo que también se puede reforzar ahí, porque como lo decía Sandra, pues, algo queda, ¿cierto? De toda esa memoria que nosotros encontramos digamos en esos pequeños clips de video o en esas grabaciones de audio o en esas fotografías podemos traducir un montón de cosas e identificarlas y ponernos en contexto, ¿cierto? Entonces, desde ahí, pues, creo que es importante pues esta labor que tenemos y más como para esta parte documentar, ¿cierto? porque ella es un poco la encargada como de encapsular como esa memoria, esa realidad viva en esos pequeños fotogramas. Entonces, desde ahí creería que es importante, pues, o sea, hacerlo y continuar con nuestro proceso pero también más allá de eso crear una educación de público como tal, ¿cierto? Que nosotros tengamos la necesidad de devolvernos a ese material para reconstruir pues nuestra memoria. Sí, pues, de acuerdo, ¿no? Como que podemos llegar hasta un punto, el cine llegará hasta un punto pero dependiendo como la circunstancia de los hechos o de lo que se vaya a retratar hay cosas que donde el cine sí, pues, como que por más que lo intente no va a poder como dar como el resultado que ciertas comunidades o ciertos procesos requieren en cuanto a memoria, justicia, reparación, tantas cosas, ¿no? Tantos conceptos que se abordan o que el conflicto ha traído. Siento que el cine sirve sí en gran medida como para fortalecer las dignidades de las comunidades, de los pueblos, de las tradiciones y ese tipo de cosas pero ya hay otras donde que tienen que ver con la soberanía y la autonomía que definitivamente tienen que ver con otros estamentos de la sociedad. Sin embargo, pues, como dejar de manifiesto algo eso es como lo más lo más importante del cine, ¿no? dar de manifiesto un tiempo y un espacio determinado para que para que sí en este momento no se logra como acceder a esa información en otro momento se pueda y bueno eso es como lo valioso lo bonito y lo y lo que también como la la magia que existe, ¿no? como que luego luego también nos damos cuenta que hay como una cantidad de cosas que olvidamos porque también hay como un interés en olvidar como que la gente por ejemplo en el hecho de nacer en un lugar y querer seguir a otro lugar simplemente porque cree que en ese lugar va a tener un mejor futuro que es una idea que viene en nuestro subconsciente como latinos desde hace muchos años no solamente como colombianos sino como latinos como de querernos ir a otro lugar ¿no? como a a estudiar a trabajar a aprender supuestamente pues o lo digo entre comillas porque luego como que responde esto despierta uno en esos otros espacios y dice no mierda aquí no aquí no es donde quiero estar ¿no? y luego sucede otra vez ese éxodo como de nuevo a la tierra de uno a sentirse extraño en la tierra de uno cuando divinamente pudo haber contribuido para que la memoria de su contexto no se no se pierda entonces es como como que termina siendo si un problema más como de educación ¿no? como de de educarnos bajo otros principios en los en los en donde creamos más en lo nuestro y creamos más en en nuestras propias tradiciones para encontrar ahí como no sé la respuesta del mundo era de la vida es es un tema complejo claro y bueno tiene mucho que ver también con pues si hablamos de cine obviamente con el problema de la distribución y de las plataformas que existen o no existen para que pues precisamente las obras cinematográficas que lidien con estos problemas tengan un espacio en el cual la gente pueda pues acceder a ellas y precisamente partiendo de esa necesidad pues nosotros desde la corporación laberinto quisimos crear este festival general este espacio y estamos seguros de que pues las obras que ustedes nos trajeron hasta acá van a tener también una huella pues en la memoria de los espectadores y de los realizadores boyacenses y punjanos entonces de nuevo les agradecemos enormemente por su participación y pues creo que podríamos ir cerrando el conversatorio la verdad que fue muy 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 valiosa y muy pues bueno muy agradable la oportunidad que tuvimos aquí de compartir sobre sobre sus cortos y sobre todo lo que hay en torno a ellos todo lo que está pasando en torno a ellos esperamos que pues obviamente esta no sea la última vez no va a ser nuestro último festival y estamos ansiosos por ver que nos traen en el futuro entonces de nuevo muchas gracias y bueno que tengan una excelente tarde noche resto de año en fin bueno igualmente muchas gracias por la invitación y arriba al festival vale muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias por la invitación y que bueno que existan esos espacios en Tunham claro que sí larga día el cine